Este, este, es la zona de Inglaterra, simplemente line. Line, 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 line. Line, 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 line. Line, 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 line. Line, 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 line. 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 ¡Prove! ¡Prove! ¡Pinto! 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 pinto el pito la vida ¡Suscríbete al canal! ¡Listo la mía! ¡Porro! ¡Listo la mía! ¡Porro! ¡Listo la mía! ¡Porro! La mía es la mía, Polta. ¡Please! ¡Porro! ¡Listo la mía! ¡La mía es la mía, porra! Papás hay una muchacha chiquita por aquí. ¡Ah! Gracias por ver el video.